Un nuevo evento de Tera Incursión ha sido anunciado y te explico por qué de hecho es bastante valioso. Se trata de los Paradox Colmilargo y Ferrodada, dos Pokémon que debutan en las Tera Incursiones. Colmilargo solo aparecerá en tu mapa si tienes Pokémon Escarlata y Ferrodada si tienes el Púrpura. Pero no te preocupes que si tienes el Nintendo Switch Online puedes acceder a ambas desde tu menú de Tera Incursiones. Bueno, voy a soltar la primera bomba. ¡Ambos pueden salir en Shiny! Eres consciente de lo valioso que eso los hace. Aparte de los dominantes que salen en el desierto, estos Pokémon no se pueden conseguir fuera del área cero. Esta va a ser la primera vez que se puedan conseguir en una cueva cristalina. Con lo cual, incluso aunque no te salga Shiny, esto es un Pokémon de evento. Hay que pillar como mínimo uno de cada. Pues a todo esto súmale que además tendrán varios CVs asegurados al máximo. ¿Qué te parece? Venga va, hablemos de fechas. Las incursiones estarán del 19 al 21 de mayo, o sea, este fin de semana. Que sepamos, no va a tener repetición y yo no me la jugaría a quedarme sin ellos, ¿eh? Aunque sabemos que no van a tener Shiny Lock, lo que no está confirmado es si tendrán ratio de Shiny aumentado. Con lo cual, el Shiny de estos Pokémon atrapado en la cueva cristalina se convertirá fácilmente en uno de los Shiny más raros y valiosos de Escarlata y Púrpura. Yo le daré unos cuantos intentos, la verdad. Imagínate que me sale. En cuanto a las recompensas de la raid no se ha aclarado absolutamente nada, pero Masuda me ha dicho que dejes en los comentarios qué quieres y que él lo tendrá en cuenta para la raid. Así que aprovecha, pide. Que como no digas nada, Capaci pone tanques de energía. Masuda, no quiero tanques de energía, ¿eh? Dame chapas, parches y especias, muchas especias. Sí, sí, yo tengo cuenta, ¿vale? Masuda, será verdad, ¿no? Claro, como siempre. Es que eso no me ha sonado muy convincente.